Muy buenos días, saludos veres para todos ustedes. Hoy es un día muy especial, es viernes, día 18 de marzo del año 2022 y se conmemora uno de esos días absolutamente determinantes en la historia de la humanidad, posiblemente el más determinante porque todavía se queda algo bueno, todo lo que queda bonito, todo lo que queda hermoso, todo lo que queda justo, todo lo que queda decente todo lo que queda alegre en nuestra sociedad, pues fue creado y fue difundido después de la victoria de Alejandro Magno en la guerra de Troya. Hoy se conmemora realmente 5.566 años después la muerte de Alejandro Magno a manos del traidor Iurri en la ciudad de Babel, conocida como Babilonia. Murió atado a un árbol, la representación del símbolo de la raza blanca, el árbol, y realmente después de 5.566 años los perdedores, que nunca han logrado tener una victoria como aquella, tan grandiosa a nivel mundial, pues han tenido muchos años, han tenido todos esos años para poder cambiar, manipular, modificar, tergiversar y alterar totalmente o grandemente la historia de nuestros antepasados. Todos nosotros, los que hemos llegado al camino de la verdad, de la mano de Alexander Lazar, pues hemos tenido en un momento dado de nuestra vida, pues muchas dudas sobre lo que nos estaban explicando en los colegios o en las universidades. Por lo tanto, realmente cuando uno ya conoce el camino de la verdad y establece la verdadera historia, pues todas las respuestas las tenemos delante de nosotros, con mucha sencillez. La victoria de Troya no tiene parangón, supuso el cambio absoluto y radical para toda la humanidad, porque fue a partir de ese momento cuando Alejandro Magno, sus dos reyes magos, que con él formaban los tres reyes magos, el rey Dardanos y el rey Vituray, así como sus cien capitanes y todos sus cosacos, y su ejército lo que hicieron fue expandir y divulgar al mundo cómo se debe vivir bajo las leyes de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, esa forma de vida, ya hemos dicho, que todavía algo nos va quedando, aunque como podemos ver lo va modificando constantemente, se lo debemos a esa gran victoria de Troya por parte de Alejandro Magno, de la guerra de Troya. Así que hoy se conmemora ese aniversario y nosotros les invitamos a que encienden una vela, a que pongan, escriban el nombre de Alejandro Magno, que lo tengan muy presente y que por supuesto lo digamos y lo transmitamos con mucha alegría al mundo entero, porque Alejandro Magno, su fuerza, su victoria, su inteligencia, su alegría, su felicidad, su amor, su voluntad, siguen estando vigentes hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque nosotros, al considerarnos y sentirnos descendientes de aquella gran victoria de Alejandro Magno, de alguno de sus cosacos, de alguno de sus capitanes, lo que hacemos es llevar, ser portadores en nuestros propios genes de todos esos elementos y esas virtudes maravillosas para poder encarar cada día la vida que debemos vivir en este momento, en esta realidad del siglo XXI. Así que honrando la memoria y conmemorando este día, vamos a dejarles con esa imagen extraordinariamente significativa de la entrada de Alejandro Magno, según la película, en Babilonia, que realmente eso ocurrió en Iberia, como hemos dicho otras veces, pero es muy importante esta escena porque se ven los detalles cuando él lleva la corona y el laurel, un símbolo suyo absolutamente, representando sus cuatro existencias, saluda con los cinco dedos el número del amor, el león está enjaulado, que es el símbolo del imperio payo derrotado, le caen pétalos de rosa, blancos y rosas, y lleva el pectoral, lleva la imagen del emperador Omiczoi, que es el que fue derrotado en la guerra de Troía, ¿correcto? Así que vamos a honrar con esta imagen, invitándoles a todos ustedes a que lo sientan en su corazón, lo importantísimo que es que nosotros sigamos manteniendo viva, manteniendo viva esa llama de la victoria de Troía, porque nunca jamás ha habido una guerra que haya anulado, haya compensado, haya alterado lo que supuso la victoria de Troía, por parte de Alejandro Magno. Así que les dejamos con estas imágenes, disfrútenla y recuerden de poner una velita, de pronunciar el nombre de Alejandro Magno, de mirar al cielo, de dar gracias por conocer la verdad que Alexander Lazar nos ha transmitido. Muchas gracias, Escarri Casco. Agur. A bere, cademere. Agur. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!